¿Qué pasa Xuvanecos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vlog y esta vez estamos en el coche, sí. Vale, gracias. Bueno, estamos aquí en el coche porque tenemos ahora una cosita especial que todavía no os podemos adelantar nada, pero que si todo va bien... Te interrumpen para que no más spoilers. Pues eso, el caso que hoy tenemos una cosita interesante que, bueno, para nosotros y para vosotros, pero todavía no podemos decir nada. Digamos que si esto es cuando te vas a descargar un archivo de internet, pues estamos justamente en la fase que pone arrancando descarga. O sea, esa es la situación en la que estamos. Sí, vamos por la ruta rápida, ya hay tráfico. Muy bien, sí, gracias señora. Ay, en fin, bueno, como veis, el plano en el coche ahora está mucho más guay, ¿a que sí? Es todo gracias al increíble palo selfie que visteis en el vídeo anterior. Y, bueno, vamos a dejar apartado un poco el tema de hoy a lo que vamos, porque no podemos decir nada porque está el GPS hablando. ¿Qué ha dicho? No lo sé. Al final nos perdemos. ¿Que no? Uy, pues acabo de quitar... Vale. Seguramente dirás, ¡sal de la rotonda! El caso, que vamos a pasar a otra cosa. He ido al apartado de correos y había un paquete grande, que no sé, no sé, hay algo dentro, ¿vale? Es de Leticia Martínez Marín y viene desde Almería. Voy a abrirlo así como pueda, con una sola mano, ¿vale? En este increíble unboxing de cartas en coche. ¡Qué juguimiento! Es una nueva técnica, es algo que hemos inventado nosotros, lo vamos a patentar. Seguro que por aquí, ¿no? Eh, sí. Se ha vuelto a hablar, se ha callado. Sí, eso es porque... ¡Uh! Hola, 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 a ver. Fijaos el paquete que hay, no sé si lo podéis ver, está decorado con una especie de celo que tiene como manchitas como si fueran de spray. Fijaos, es el estampado del celo. Y pone, no, cómo no, más collejas y además lo pone en dorado. Esto, mirad, a ver, esto quiere... Ahí lo pone, más collejas, perfecto, genial. Pone, soy Leticia, tengo 12 años y soy de Almería Capital. A ver si soy capaz, tiene mucho celo, gracias, gracias Leticia. Ya, mi invento era mejor, yo ponía la cámara en un sitio y ponía a abrirlo, o sea, yo creo que si lo pones ahí, o a lo mejor no. Ya, pero es que el problema de que si lo pongo ahí, se va a estar escuchando el ruido del coche y no se nos va a escuchar... Te vas a cargar a fin, lo sentimos Leticia, te queremos. Bien, pues ya he conseguido quitar una de las cartas, ahora toca abrirla y cómo no, fijaos el increíble celo, encima es un celo de metraje, de cinta y la ha llenado, la ha llenado. Espero que sea fácil, por favor. Mira, 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 esta... Bueno, se ha abierto un poco. Aquí tenemos una bolsita. A ver cómo la abres. Estoy aquí rayado porque, a ver, a ver, esto no sé cómo colocarlo de tal manera que pueda... Hombre, aquí con el palo es complicado, ¿eh? Bueno, en este increíble plano improvisado en que tengo el palo selfie alargado, apoyado y agarra entre las piernas, vamos a abrir esto. Aquí tenemos un broche que es para la ropa, supongo que esto es para Natalia, así que ahora se lo dejaré por aquí para que... A ver, ¿se ha visto? Es que se me ha movido la cámara. Los dos carriles. Ahí va la cámara. Bueno, aquí, como veis, nos ha hecho también una libretita que está como con felpa, ¿no? O sea, no sé esto bien qué es. Está muy guay, fijaos, con un bolígrafo. Aquí hay otra, supongo que esta será para mí, así con moradito, la naranja para Natalia. Y en esta ya no hay más. Bueno, vamos a continuar abriendo esto y... ¡Oh! Ahí va, es una funda para un móvil. ¡Es enorme! Y pone que es para Natalia. Bueno, pues ahora veremos qué tal le queda. Fijaos, o sea, es enorme, es increíble. Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha venido en la carta, en el apartado de correos. No había más, solamente estaba esta. Y la verdad que no había ninguna carta. Me hubiera gustado leer algo más de Letizia. No sé, que hubiera puesto algo más. Pero bueno, yo voy a dejar esto porque está siendo un poquito complicado el hecho de intentar seguir el GPS, grabar el vlog, hacer aquí el unboxing de cartas. Una locura. En fin, bueno, que ahora dentro de un rato, bueno, para vosotros ya sabéis que es Natalia. O sea, pum, corta, y aparece. Bueno, pues para nosotros dentro de un rato, para vosotros un instante, os vamos a decir si la descarga ha empezado a descargarse. Ha visto que metáforas de la vida son unas metáforas increíbles, así que nada. Bueno, pues ya hemos terminado y tengo que decir, tengo que decir que la descarga ha empezado a salir aquí abajo y ya está el circulito marchando. Eso sí, paciencia. No hablemos más de este tema, no creemos hype, o sí, ¿no creemos hype? No, no, no. No creemos hype porque queda mucho tiempo, es un proyecto muy largo y hasta ahí puedo leer. No voy a decir nada más. Pero, ¿qué lees si vas conduciendo? Pero bueno, el caso. ¿Eres tú la que ha dicho? Hasta ahí puedo leer. Porque es una expresión, hasta ahí puedo leer, de verdad. Nunca he escuchado una expresión que diga... ¿En serio? Hasta aquí puedo leer. Lo decían en el 1, 2, 3. Pero porque en el 1, 2, 3 leían una carta, o sea, pero... En fin, en fin. Ahora tenemos que grabar una cosita para el vídeo de hoy. Natalia, yo te voy indicando. Ahora la... Tira por ahí. Utiliza los dos carriles izquierdos. Lo que estaba diciendo. Ahora vamos a grabar una cosa para el vídeo del jueves, que vosotros ya lo habréis visto ayer. Sí, ayer. Esto es un lío, ¿no? Madre mía, qué jaleo. Decepción. En fin, el caso. Que bueno, que vamos a grabar... Claro, pero entonces puedo decirlo. Que vamos a grabar todas las pruebas del Pokémon GO, ¿no? De la funda esta que hemos hecho. Y tenemos que ir ahora. Así que supongo que nos daremos una vuelta ahí con la cámara. Así que, pues también grabaremos un poquito por ahí, ¿vale? Deseadnos suerte. Nosotros ahora vamos a atender al GPS porque no queremos perdernos porque hay hambre y queremos acabar de grabar cuanto antes. Pues nada, resulta que se me había olvidado que en la carta que hemos estado leyendo antes sí había una carta escrita, ¿vale? Así que la voy a leer, voy a aprovechar. Si el GPS no me interrumpe, me está interrumpiendo yo. Hola, ex caseros. Estoy suscrita a todos vuestros canales. Y Maiden, soy como tú en la ortografía y no me pierdo ningún vídeo. Consejos. Más lifehacks, más collejas. Maiden ordena la estantería. Bueno, ya lo ha hecho Natalia. Y venir a Almería capital. Oye, esa puede ser interesante. Soy Leticia Martínez, tengo 12 años y soy de Almería, España. Natalia, para ti es la libreta morada y el broche. Y el resto es para Maiden. Ah, pues resulta que la fundará para mí, no para ti. Bueno, 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 estamos otra vez. ¡Winu, winu! Estamos otra vez en el coche, como veis, de camino a una cosita que la voy a explicar. Yo iba a decir que lo explicará Natalia, pero claro, está conduciendo. Estoy concentrada, ¿no? Sí. Hay mucha concentración de coches y tiene que tener confianza y toda su atención en el vehículo. Córdoba, Avenida. El caso es que ahora tenemos como una especie de charla, ¿no? Como de conferencia en la sala telefónica, ¿no? En la fundación telefónica. Espacio Fundación Telefónica. Eso, Fundación. Fundación Telefónica. Y vamos a dar una charla ante cuánta gente. No sé realmente cuánta... No tengo ni idea de quién va a venir, ni cuánta gente, ni nada. O sea, nada. Bueno, el caso es que nos invitaron y nos pareció muy interesante y la verdad tenemos ganas, ¿no? De hablar un poquito. Es todo lo relacionado a nuestra vida dentro de lo que es YouTube, cómo empezamos, cómo continuamos y hacia dónde avanzaremos y todas esas preguntas que, bueno, está guay que para el que quiera escucharlos, pues creo que además podía ir quien sea porque era gratuita la entrada. Es gratis, es gratis, que es lo mejor de todo. Claro, o sea, seguramente pues si nos encontraremos allí algún ex maníaco, estamos un poco iluminados, ¿no? Hace mucho sol, es otoño y hace un montón de grados, no sé cuántos en concreto, pero hace calor. Y el caso es que también, por lo que me ha dicho Natalia, va a haber como un stand con nuestro libro, ¿no? A mí me dijeron que iban a llevar unos cuantos libros nuestros por si alguien quería venir y comprarlos, pues podía hacerlo, pero no pongo la mano en el fuego, no sé qué va a pasar, no sé nada. La verdad es que no quiero decir nada porque luego a lo mejor no hay nada de lo que estoy diciendo, así que yo... Bueno, supongo que con lo que haya, pues os lo comentaremos ahora después. Nosotros vamos a poner toda la atención en el GPS, que ya está aquí hablando, a 600 metros métete en la derecha de una vez. En fin, que ahora pues nos vemos. Hoy está siendo un día vehicular. Vehicular. El día vehicular. Es adjetivo que ha encantado, vehicular. Es cuando pasas un día dentro de un vehículo, normalmente... en un automóvil de cuatro ruedas llamado turismo. ¿Eh? ¿Has visto cómo se nota que estoy yendo a clases de autocuola? En los metros, mantén. No hay de mantén en la RAE dentro de nada. Ya se está inventando palabras, pues... Esto, a partir de ahora lo vais a utilizar todo el mundo. He tenido un día vehicular y el agente digo, ¿qué es eso? Y se vuelva la próxima palabra, Tending Topic, más utilizada en el mundo entero. Vehicle Selfie. Vehicle Selfies en vehículos. Vea, esto, esto, ¿qué estamos haciendo con el palo selfie y la cámara? Vehicle Selfie. Malvente a la derecha en la bifurcación. Vamos, que ahora nos vemos. Y ya hemos acabado la charla. Bueno, hace un rato que la hemos acabado. Y Natalia, ¿qué te parecen las impresiones mientras salimos del parking? Yo lo he gastado súper bien. Me ha gustado mucho la charla. Éramos gente muy, muy distinta. Pero bueno, cada una ha puesto su punto de vista. Y yo creo, yo lo he visto bien. Yo he preguntado a mi madre, mamá, ¿tú cómo la has visto? Y me ha dicho, muy bien, hija, lo has hecho muy bien. Así que ya está. Yo con eso me digo satisfecha. De mí no lo ha dicho nada, así que supongo que lo habré hecho mal. Le he preguntado que sí, hemos estado bien en plural. Ha dicho que sí, que muy bien. Así que ya está. El caso que el día de hoy se ha acabado ya por fin y calla el Google Maps. Natalia, despídete porque yo me tiene muy cansado el Google Maps. Bueno, pues aquí con esta luz rosa tan bonita nos despedimos de este vlog. ¿Qué tienen que hacer si les ha gustado? ¡Dale un buen me gusta! Y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vlog o bueno, lo que sea que haya aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Habrá sorpresas! ¡Adiós!